El Consejo Mundial de Lucha Libre sorprendió a todos el día de hoy al anunciar la excelente alineación que ha preparado para la edición 2022 del Grand Prix Internacional, una competencia que es ya una tradición muy muy larga dentro de la historia del Consejo Mundial de Lucha Libre. Los elementos que han sido escogidos para esta confrontación México contra el resto del mundo son los siguientes. Por el lado de México, Titán, Soberano Junior, Volador Junior, Último Guerrero, Stuka Junior, Atlantis Junior y Templario. Llama la atención en este grupo de luchadores mexicanos la presencia de elementos que en el pasado se han enfrentado o han rivalizado, lo cual volverá sin duda alguna interesante del torneo y le agregará cierta pimienta. Un combinado nacional que conjunta experiencia con juventud y que podría tener excelentes resultados. Para el equipo del resto del mundo, la presencia de New Japan Pro Wrestling, la empresa líder en la lucha libre japonesa Puro Resu, es bastante notable. En el listado de representantes internacionales también existe gente experimentada y gente joven, representando a países como por supuesto Japón, los Estados Unidos, Puerto Rico y Australia. Los nombres son Tiger Mask 4, Matt Taven, Kenny King, Robbie Eagles, Oracle, el ex WWE lince dorado y llamando poderosamente la atención Rocky Romero. Así es, Rocky Azúcar Romero, quien en 2008 abandonó el Consejo Mundial de Lucha Libre para irse a AAA de una forma muy singular, ya que se despojó a sí mismo y públicamente de la máscara del personaje que le habían asignado en la arena México, Grey Shadow. Sin duda alguna, el Consejo Mundial de Lucha Libre ha confeccionado un evento muy interesante alrededor del concepto del Grand Prix a lo largo de los años y en este 2022 no podía ser la excepción. Esta competición que congrega a luchadores de diferentes nacionalidades volverá a ser este 2022 algo digno de mirarse y de aplaudirse. Sin duda alguna, el regreso de Rocky Romero y de otros talentos internacionales que habían trabajado ya previamente en la arena México será una nota muy importante para la lucha libre mexicana. Felicidades al CMLL por este excelente evento.